Papá, parece que la muchacha tiene tres meses de embarazo, va a ser niña. Muchos jugadores que estaban ahí con modelos. Los jugadores que nombraron, salió el nombre de Piqué. Un nuevo amor llega a la vida de Gerard Piqué y no precisamente estaríamos ahondando en el tema de la infidelidad. Todo indica entonces que en efecto sí existiría una nueva mujer que precisamente tocó el corazón de Piqué y lo enamoró por completo. Sin duda alguna la separación de Shakira y Piqué ha estado rodeada de muchos rumores y polémicas. Sin embargo recientemente aseguran que han salido a relucir las verdaderas razones de esta ruptura. Y es que recientemente se ha comentado que justamente el famoso defensa del Barcelona podría convertirse nuevamente en papá. Mucho se ha hablado en los últimos días de esta posible infidelidad que habría cometido Gerard Piqué, donde justamente Shakira se habría enterado de la situación y por esa razón había decidido ponerle fin a su relación. Sin embargo ahora una nueva versión ha salido a relucir, donde justamente se asegura que Gerard Piqué podría tener una nueva familia. A pesar de que dicen de que Shakira estaba dispuesta a perdonar todas las infidelidades de Gerard Piqué, sí hay algo que la colombiana no está dispuesta a aceptar. Y sería justamente que el famoso futbolista tuviera un hijo con alguien más. Y es por eso que justamente esta nueva versión de la ruptura de Shakira y Piqué ha llamado mucho la atención, pues justamente la famosa Moni Vidente estuvo asegurando que el famoso jugador del Barcelona estaría esperando un nuevo bebé en su vida. Según esta famosa vidente, Gerard Piqué estaría en la dulce espera con una guapa modelo italiana, con la cual ya tendría tres meses de gestación. Y esta entonces sería la real razón por la cual se generó la ruptura entre Shakira y Piqué. Pues justamente la famosa cantante colombiana no desea que sus hijos Sasha y Milán tengan hermanos fuera de la relación familiar. Aunque en los últimos días muchas han sido las pruebas que han salido a relucir y que justamente dejan muy mal parado a Gerard Piqué, lo cierto del caso es que la llegada de un bebé siempre resulta ser una bendición. Aunque realmente en este caso no llegó de la forma más apropiada, lo cierto del caso es que eso no le quitaría el hecho de ser una bendición. Y posiblemente sea una razón de mucho peso que Shakira no estuviese dispuesta a aceptar, pues el hecho de aceptar tener una familia paralela son palabras mayores. Pero quiero saber qué opinan ustedes en este caso y si consideran que puede ser cierta esta predicción de Moni Vidente que asegura que no solamente esta guapa modelo tiene tres meses de gestación, sino que además sería una niña, la bebita de Gerard Piqué. Así que de esto ser cierto, ¿cuál sería la posición entonces que ustedes tomarían en esta situación? ¿Seguirían apoyando a Shakira por todo el tema de la infidelidad? ¿O de alguna forma apoyarían a Piqué terminar con la relación por tener que encargarse de esta nueva familia? Recordemos además que Piqué le ha dicho a todos sus allegados que la relación entre él y Shakira ya estaba desgastada y que justamente esta sería la razón de peso por la cual la relación entre ellos, después de 12 años juntos, no siguió adelante. Vayan dejándome entonces sus comentarios y no olviden que también pueden suscribirse a nuestro canal, compartir este video y ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up. ¡Gracias!